El rol que tenemos nosotros como ARIA es poder articular a través de las capacitaciones, de las especializaciones, actividades transversales en todos los deportes. Y hemos partido este año 2024 con la primera actividad y que está orientada al volei. Entonces tener profesionales de renombre internacional en la Universidad Magallanes, la verdad que es tremendamente importante. La idea un poco en líneas generales es tratar de dar un pantallazo, digamos, de lo que es el aprendizaje motor, la planificación de un equipo de mediano rendimiento y de alto rendimiento en volei y después hacer un análisis mucho más profundo de las técnicas básicas desde el saque y la recepción hasta el ataque. Hasta ahora lo que he aprendido es todo acerca de las habilidades y capacidades motoras, cómo se diferencian, cómo se aplica en cada deporte, qué teorías ya están obsoletas, qué teorías ya son un poco más nuevas. Todo como una inducción hacia lo que vamos a ver más adelante. Hay que agradecer ya que no tenemos mucha oportunidad de aquí tener a gente tan valiosa que aporta sus conocimientos internacionales aquí en esta zona en la cual estamos muy lejos de toda actividad deportiva y eso nos enriquece tanto en la parte científica como en lo pedagógica.